Cuando pienso en tu amor y en tu fridelidad No puedo hacer más que postrarme y adorar Y cuando pienso en cómo he sido y hasta donde me has traído Me asombro de ti Y no me quiero conformar He probado y quiero más No me quiero conformar Y no me quiero conformar He probado y quiero más Yo quiero enamorarme más de ti Enséñame a amarte y a vivir Conforme a tu posición y tu verdad Con mi vida quiero adorar Con todo lo que tengo y lo que soy Todo lo que he sido te doy Que mi vida sea para ti Como perfume a tus pies Y cuando pienso en tu cruz Y en todo lo que has dado Tu sangre por mí Por llevar mi pecado Y cuando pienso en tu mano Hasta aquí hemos llegado Tu fidelidad Señor Y no me quiero conformar Oh no He probado y quiero más No me quiero conformar Y no me quiero conformar He probado y quiero más Yo quiero enamorarme más de ti Enséñame a amarte y a vivir Conforme a tus gozillas y tu verdad Con mi vida quiero adorar Todo lo que tengo y lo que soy Todo lo que he sido te lo doy Que mi vida sea para ti Como un perfume a tus pies Un perfume a tus pies Señor